de hecho parte de mi proceso es súper personal y en este caso creemos que para fortalecer esta experiencia es súper importante el tema de la cercanía y creo que tal vez eso es lo que estoy buscando no una imagen cálida familiar cercana y que de una u otra manera te resulte reconfortante y agradable de qué manera sutil podemos lograr de que cada uno de los participantes en esta experiencia sienta que es parte de la travesía